Es casi seguro que entren al quite camiones del Ayuntamiento de Benito Juárez para incrementar el servicio de la recolección de basura a la comunidad, dijo el Secretario de Obras. Negó que le vayan a hacer el trabajo a Domos, la empresa concesionaria, y al contrario, incrementará la cobertura, manifestó. No vienen a quitar rutas de Domos, Domos seguiría haciendo sus 86 rutas, más 38 de servicios públicos, tendríamos más de 120 rutas en la ciudad. Esa es la propuesta de servicios públicos. En cuanto al relleno sanitario, el Secretario de Obras dijo que no se está en peligro de contingencia, como se había asegurado. Los regidores tendrán que indicarnos en un acuerdo de cabildo que entremos o no a un sector de la ciudad con esos 19 camiones. Y se propuso que se les quitaran esas toneladas a las empresas, a la empresa, y pues tendrían que ponerse más vivos, eficientarse más, para levantar su nivel de toneladas. Si no van a cobrar menos, si les quitamos el 30% del peso. En breve se espera que regidores hagan su valoración sobre el desempeño de la empresa Domos en la recolección de basura, y estarán veremos el convenio. Aunque es mejor llegar a un buen acuerdo que un juicio de años, y con afectaciones seguras a la sociedad. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.